Vamos a resolver una red hidráulica utilizando el método de la teoría lineal. Este no es el único método, también tenemos el método de Hardy-Cross, el método de Newton-Raphson o el método del gradiente. Vamos a ver este método, es bastante sencillo y muy útil. Inclusive es muy fácil de programar, ya vamos a ver que haciendo un pequeño script en MATLAB podemos comparar los resultados de MATLAB con el epanel. Ya sabemos que en cualquier red debe cumplirse la ecuación de continuidad, tanto en los nodos como en la ecuación global. Es decir, la sumatoria de todos los caudales que ingresan al nodo de la red debe ser igual a los caudales que salen de la red. Y la segunda regla que debe cumplirse en cualquier red es que la suma algebraica de las pérdidas de carga en cada circuito debe ser igual a cero. Es decir, la suma de todos los tubos, lo que pierdo energía en todos los tubos debe ser igual a cero. Si usamos la ecuación de Darcy, la ecuación de pérdidas siempre va a ser K por Q a la N y ese N va a ser 2 y si usamos Hacen y Whalen entonces será 1.85. En el caso de las pérdidas de carga, entonces esta ecuación de pérdidas que podemos generalizarlas como K por Q a la N, el valor de K siempre va a depender tanto de las condiciones del fluido como de las propiedades hidráulicas del tubo. Si simplificamos esa ecuación podemos decir que el valor de K es este que está por acá, donde el valor de F será el factor de fricción, aquí tenemos el diámetro y la longitud del tubo. Fíjense que las otras pérdidas que son las pérdidas menores, si las llamamos Hm, van a ser función también del caudal y de los coeficientes dimensionales de pérdidas que dependen de los accesorios, de los tipos de accesorios que tengamos en nuestra red, pero en ambas ecuaciones tenemos el valor de K elevado al cuadrado. Eso ya genera una complicación matemática, bien sea a la hora de resolver matricialmente nuestros problemas o de resolverlo sustituyendo ecuaciones de manera analítica. ¿Qué dice la teoría lineal o el método de Budan-Charles? Si nosotros sumamos las pérdidas por fricción y las pérdidas por accesorios, como las tenemos acá, podemos tener como factor común el caudal al cuadrado. ¿Cuál es la estrategia para resolver la complicación matemática de esa ecuación no lineal? Bueno, simplemente colocar ese caudal como una ecuación lineal, es decir, K por Q multiplicado por Q. Pero el valor de K por Q, entonces va a ser el valor que vamos a ir iterando en cada una de las aproximaciones que vayamos haciendo con el método. Supongamos que llamamos K' a este valor que está aquí, que es K por Q. Y este Q0 va a ser el valor o la matriz o el vector de caudales iniciales que vamos a dar inicialmente a nuestro modelo. Lo vamos a ver en el ejemplo que vamos a desarrollar en MATLAB y en Epanek. El método va a tener una solución aceptable cuando el valor de Q0 se aproxime al valor de Q. Recordemos que es la misma variable, solo estamos utilizando un artificio matemático para linealizar la ecuación. Chequeamos esa convergencia estableciendo cierta tolerancia y en la siguiente iteración, entonces vamos a corregir Q tal como lo hicimos en el método de Hardy-Cross. O donde es el aporte de Budan-Charles, bueno nos dicen que en vez de usar el valor de delta Q como lo hacíamos en Hardy-Cross, entonces aquí lo que vamos a hacer es promediar el caudal en la primera iteración sumado al caudal que me dé el cálculo hidráulico luego de que yo chequee las ecuaciones de la red o balance de mi red. Esos caudales los promedio y ahí tengo una especie de caudal corregido. Vamos a ver entonces el método de laterio lineal usando MATLAB y Epanet y lo vamos a comparar. En la descripción del video tienen el archivo INP con la red, esta red que tenemos acá. Aquí tenemos la red, vamos a correr la red. Aquí la corrimos y fíjense que ya tenemos una distribución de los gastos, en este caso hecho con el motor de cálculo interno que tiene Epanet. Fíjense aquí que por ejemplo que en el tubo 2 tenemos 106 litros por segundo, así tenemos toda nuestra red balanceada. Vamos a compararla con el script que hicimos en MATLAB. En el caso de MATLAB programamos el método de laterio lineal. Aquí está el número de tubos, son 7, el número de nodos son 5. Acá tenemos todos los datos de entrada, tanto los datos geométricos como los datos del fluido, pero acá está la viscosidad. Y fíjense que aquí están los caudales iniciales por tramo, 100 litros por segundo en cada uno de los tubos para la primera iteración. Colocamos a iteraciones máximas de 15. Aquí hacemos el primer ciclo, aquí está la matriz de continuidad señalada con 0 y 1. Activamos 0 y 1 en función si el caudal entra o sale. Y fíjense que por acá tenemos el criterio de parada. Ahora decimos que si el valor absoluto entre los caudales iniciales o supuestos menos los caudales calculados con el método hidráulico es menor de 5 litros por segundo, entonces corrija esos caudales promediando el valor de los caudales iniciales con los caudales del cálculo. Y así sucesivamente vamos iterando hasta que tengamos una convergencia satisfactoria. Al final el programa lo que imprime es el número de iteraciones que alcanza cuando tiene una convergencia satisfactoria. Y muestra en pantalla los caudales definitivos, vamos a correr el programa. Aquí está y vamos a ver los resultados aquí en el workspace de MATLAB. Y aquí vemos, lo hizo en 6 iteraciones y vemos aquí los caudales. Fíjense que por ejemplo en el tubo que está por acá, aquí está 105.94. Aquí está 94. Vamos a ver los resultados que tenemos en Epanet. Aquí tenemos una tabla comparativa con los resultados de Epanet y los que obtuvimos en MATLAB. Y fíjense que son muy buenos los resultados, se aproximan bastante. Evidentemente no es el mismo método de cálculo para resolver la red de MATLAB. Pero fíjense que el método de la teoría lineal nos da muy buenos resultados. En la descripción del video les voy a dejar el script que hice en MATLAB. Y por supuesto, si tienen interés en aprender más de redes o de la calibración de redes, entonces revisen la descripción del video porque ahí hay más información. ¡Suscríbete al canal!